Hola muy buenas chicos, el día de hoy les traigo los desafíos de la semana número 3 Ya saben que yo les traigo un día antes y nos vamos a la mesa de desafíos Se desbloquean en 12€ los desafíos de Aquaman y eso significa que la semana número 3 también Entonces bueno chicos, les dejo la guía completa, recuerden que tenemos un sorteo Si, lo aplacé, terminaba este martes pero lo voy a aplazar hasta el próximo fin de semana Este fin de semana o a más tarde del día lunes tendrán el video con el ganador Entonces chicos, tienen la última oportunidad para participar Bueno chicos, dentro del video los dejo con los desafíos de Aquaman y con los desafíos semanales Bye Bueno, para el desafío de Aquaman lo que tenemos que hacer es pescar dos peces distintos O sea, puede ser un verde, un azul o me imagino que si pescas normal y fuera de una poza Mira, nos dieron justo un azul, si me das un verde sería perfecto para este desafío Pero igual no va a contar, pero solo para dar un ejemplo Y efectivamente, tenían que hacer esto, pescar dos peces distintos y les tenía que dar un emoticono Supuestamente, como iba todo, esta semana tenían que haber dado el tridente Pero bueno, Fortnite cambió y alargó una semana más todo O sea, el tridente lo van a dar la siguiente semana y después de esa semana van a dar la mochila Y me imagino que hasta la siguiente semana darían a Aquaman Pero bueno, este sería el desafío chicos, los dejo con la guía Bueno, nuestro primer desafío nos dice Registrar cofres o cajas de munición en Campo Caligna Tenemos que registrar un total de 7 cofres o 7 cajas de munición Pues cuenta en cualquiera de las dos Les aconsejo utilizar esto, ya que esto cuenta como un cofre de experiencia también Ahora si no funciona, pues les dejaré un mapa ahorita mismo De las localizaciones de los cofres de la caja de munición No lo hice porque son muchísimas y no todas se spawnean en una misma partida Entonces bueno, esto puede ir variando Entonces este sería el primer desafío Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Eliminaciones de una autoria, un total de 3 eliminaciones Súper facilito Normalmente siempre las zonas de refrega cierran aquí O la mayoría, ahora puede ser que no cierran ninguna Pero bueno, 3 kills, súper fácil y sencillo para toda la familia chicos Este es el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Reúnen ellos flotantes en albercas ormecias El primerito lo tenemos justo aquí Justo aquí en el mapa donde estoy marcando Y bueno, tenemos que seguir recto Pueden hacer esta ruta o pueden hacer la ruta a la inversa Traten de hacerlo en refrega porque Si lo tratan de hacer en partida normal Uff, la gente que va a venir Bueno, eso va a ser una historia gigante Bueno, el siguiente lo tendríamos justo aquí mismo Lo tenemos aquí Si seguimos justo a la par Después de este edificio Continuamos por acá Y continuamos por acá Lo ven, está aquí adelantito Está justo encima de este árbol Bueno, este sería el tercero El tercer anillo Obviamente lo tenemos que agarrar Y bueno El último lo tenemos justo aquí enfrente Vamos por aquí Vamos, vamos, corre, corre No, no te traes por favor Justo aquí lo tenemos Miren, como pueden ver Aquí está el desafío Casi, bueno, casi no Completo Y bueno, al agarrarlo Tenés que agarrarlo Y ya contaría tu desafío Bueno, estos son los cuatro anillitos Que tienes que recolectar Y bueno Este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío Nos dice Baila encima de la grúa De la plataforma para que tu huerta Me imagino que debe ser esta grúa Donde estoy encima mismo ahorita Eh, no he visto ninguna grúa Así en toda esta área Puede ser que me equivoque chicos Lo lamento si es así Pero yo pienso que es aquí Justo donde estoy Tenemos que bailar Entonces bueno chicos Este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío Ya que mucha gente Ya que mucha gente va a tratar De hacer ese desafío Súper rápido Se lo haces por la mañana Ahora si no Pues te va a tocar Que irte a solo Duo Escuadrón Para poder completar Este desafío Tienes que hacer un total De 100 de daño Y cuando ves a una persona Po, po, po Y si lo apuntas con una escopeta Y la hacen a cabeza Y le quitan más de 100 Pues ya sería un GG Bueno, este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío Nos dice Destruye autos En los 60 segundos siguientes Después de aterrizar En Ciudad Comercio O Metropolis Mercantil Que es el nombre En español latino Desde el autobús De batalla Entonces nuestra misión Es nomás caemos Desde el autobús O sea, ya cuando Abramos la daña Y caemos Entonces tenemos que Picar dos Autos Rapidísimo Rapidísimo Muy rápido Necesitas hacerlo dos veces Bueno, este sería El desafío Bueno, nuestro siguiente desafío Nos dice Aterriza un chopa En el fondo de acumulación De esa ira No se especifica muy bien El desafío Yo pienso Que lo que tienes que hacer Es agarrar un chopa Y meterte aquí Me imagino aquí En la parte esta Y me imagino que nomás O sea, no sé Si tienes que verlo Hasta el fondo Pero O sea Y bueno Yo pienso que nomás Llegas aquí Y ya te tendría que contar El desafío Chicos, este no estoy muy seguro Espero que funcione así Y bueno chicos Este sería El desafío Si no, discúlpenme chicos Por si falle Lo lamento Bueno, nuestro último desafío Nos dice Inflige daño oponente Ese rincón rancoloso Ya saben que es aquí Cerca de Ciudad Comercio Mi recomendación Es que caigan en esta Luten un poquito Y ya cuando tengan armas Se vengan para acá Porque aquí Es un lugar muy pequeño Pero con los bots Se van a reventar Entonces mi consejo Es que caigas aquí Donde te digo Después te vengas acá Tienes que hacer un total De 200 daños a las personas Y bueno Ya este sería Tu último desafío Y GG compañero Chicos Si les ha servido esta guía Por favor un like Y una suscripción Se los agradezco muchísimo Recuerda que tenemos Un sorteo activo Termina más o menos El día sábado O este fin de semana Más o menos Entonces bueno chicos Este sería El último desafío Bye Bye Chau